Yo, 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 probando, uno, dos, tres, desde la cabina de la CHV Records, Kangri Music en Cibello Yo, GP, yo, GPJ, guacha bien, homi, yeah De mi no te enamores porque soy el mal querido, un perro desgraciado siempre busco por lo mío A mí no me interesa qué te pasa, qué es lo que, si llegan con mentiras, mamita, es lo que es Pin, pum, pan, check away, check away, andamos tras el oro, subimos nuestro nivel Pin, pum, pan, check away, check away, de lo que tú nos digas, a mí me vale ver Un perro desgraciado si se trata de problemas, la neta ya no pienso, maldita es mi condena Me pongo todo loco, no sirven las cadenas, a mí me vale madre, si ese es el dilema Maldita sean las drogas porque yo no era así, y ahora voy tendido a patearles wannabes Mis días de colores se convirtieron en gris, y ahora voy por la vida quemada, hachís Yo no era así con mi vida, gris, pero se jodió la cosa y ahora veme aquí Mi mirada que te mata, corre wannabes, corre wannabes, yo no era así con mi vida, gris, pero se jodió la cosa y ahora veme aquí Mi mirada que te mata, corre wannabes, corre wannabes, corre wannabes, yeah Corre Yo no era así Yo no era así, pero mai como te explico que todo lo que tenemos son estos sueños benditos A ningún puto rival me achico, esta rola no es para nadie, pero son tantos rivales y se enchalecan solitos Todo lo que pase ahorita no es mi culpa, esa dificultad No te traes deseos ni tus 12 uvas, ahorita te digo que ya no escupas para arriba Te cae en la cara y te genera culpa Échale menos de culpa y échale un kilo de acción Todo lo real conmigo nunca interfiere, será que ahorita no estás en la dimensión Donde las HB Records su pinche nivel mantiene Quiere tirarme siendo uno del montón, yo solamente me pongo ese cinturón Es sin poderme fajar todo el pantalón, para así tumbarles todos y aplicarles el talón Tranquilo todo está en mi propia vista, ni chile huevo no corra resista Grandes fracasos están en la pista, y le dan victorias así que saca la chista Tranquilo todo está en mi propia vista, ni chile huevo no corra resista Grandes fracasos están en la pista, y le dan victorias así que saca la chista Yo 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 yo, es el cangre music con el MC Bello CHB Records, Rifa, watcha bien homie, dice Yo no era así con mi vida gris pero se jodió la cosa y ahora veme aquí Mi mirada que te casas corre guanabí, co, 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 co Soy el cangre music, perro si quieres calarle ya llego en mi batallón Para ese culo patearle no te miro muy felón, para mí ni son reales No te miro muy felón, para mí ni son reales Levanta la mano si tú eres de barrio, dice Es el cangre MC Bello No hay más